¡Vamos a hablar con Alejandro Mayer, que no lo conoce nadie por ese nombre porque todos lo conocen como el vikingo! ¿Cómo estás Alejandro? ¿Qué tal? Buenas tardes, un saludo para todos y todas. Acá estamos, mira, con la compañera Vilma Espinosa y el compañero Claudio del Río. Estamos haciendo un programa que se llama Pateando Barrios. Por lo tanto, para que entiendan, para que entiendan Doña Rose, todos, ¿entendés? O sea, bien y sencillo, explícanos qué es FIPCA y qué están haciendo, qué han hecho, qué se van en el lago escondido, unas travesuras por ahí, y qué es Hidrovías. Explícanos todo, ¿sí? El combo, el combo completo. Completo. Bueno, FIPCA es una agrupación, una fundación de gente inquieta, podríamos decirle, que se encarga de tratar de visibilizar y militar todo lo que tenía que ver con la soberanía. Nace, en principio, FIPCA es una sigla, significa Fundación Interactiva para Promover la Cultura del Agua. Y, en principio, nace, milita y tiene su razón de ser en lo que es el agua, tanto los ríos como los mares, teniendo una escuela de instrucción para sectores populares. Estamos hablando de una actividad, la náutica, que ha sido siempre, evidentemente, de sectores de adquisitivo alto, digamos. Así que esto fue llevar esa actividad hacia los sectores populares, porque es una cosa increíble, como todos, hasta que alguien nos ayude a abrir los ojos y tomar conciencia. O sea, somos un país que hemos crecido de espalda al mar y al río, y tenemos más de 5.000 kilómetros de costa de mar. O sea, hay países que son eminentemente marítimos, que tienen una fracción de lo que nosotros tenemos de mar, y es increíble como uno le puede tapar los ojos y hacerle creer que en el invierno hace más claro que en el verano, ¿no? O sea, ¿cómo puede ser que no seamos un país marítimo? Es inexplicable. Bueno, no es un accidente, es la finalidad de toda una política foránea, de que nosotros no tomemos conciencia del potencial que tiene la Argentina en el agua. Y lo mismo pasó con nuestros ríos. Con un río Paraná, que ha sido una fuente de drenaje de riqueza, particularmente desde que la privatizó Menem, en los 90. Y bueno, que hoy se empieza a dar por una cuestión conjuntural esa batalla, porque vence la concesión que se hizo de distintas partes que hay. A ver, el tema del río Paraná, porque hay mucha gente que confunde y habla del canal Macalena, del balizamiento, del dragado, de los puertos, y son todas cosas que hacen a un todo, pero son como todas partes pequeñas batallitas distintas de la misma guerra que hay. Porque, por un lado, tenemos lo que es el dragado y el balizamiento, o sea, podemos hablar del mantenimiento de lo que es la hidrovía, porque nuestro río traía una cantidad de sedimento enorme, si no se hiciera un mantenimiento constante de la profundidad, no podrían pasar los pedazos de barco que entran y salen constantemente, no pasarían. En los 90 eso se privatizó, junto con todos los controles, o sea, el Estado desapareció de lo que es nuestro río Paraná, el cual una de las principales batallas culturales, dejar de mencionar la hidrovía, no es ninguna hidrovía, es la red troncal del río Paraná, y no es un río internacional, es nuestro río, desde el punto de confluencia en el norte hasta la salida del río de la Plata, es un río interno. Eso se decidió en 1845, cuando estuvimos a los cañonazos contra franceses e ingleses y se tuvieron que ir pidiendo disculpas. Entonces, han logrado después de mucho tiempo ganar en la diplomacia lo que perdieron cuando vinieron por las armas y se perdió todo ese control. Y estamos hablando de una cantidad de riqueza que si nosotros tomáramos la misma conciencia del volumen de lo que estamos hablando, es tan grande la cantidad de dinero, de divisas, que siempre tanto hablan de dólares que faltan en Argentina, que resulta difícil de creer, estamos hablando de 25, 30 mil millones mínimo de dólares por año. Por eso se dice que en pocos años se paga la deuda externa. Porque no solo se cobran peajes por el mantenimiento de ese río, que ya esos son unos cuantos cientos de millones de dólares, sino que pasa un problemita y vimos ya como saltaron realmente preocupados cuando se habló de nacionalizar Vicentín. Pasa que el Estado pasaría a tener control y todos sabemos, y si no lo sabemos todos tenemos que empezar a evitarlo más fuerte para que todos lo sepamos, que en los barquitos que se van de nuestros puertos, que no son más nuestros, son de multinacionales, no solo sale lo que se declara y tampoco sale en las cantidades que se declara. O sea, por declaración jurada las multinacionales te dicen que se están llevando tanta cantidad de tal cosa y generalmente van otras cosas que no declaran y las cantidades que declaran son menores de las que declaran. O sea, que nos están afanando. ¿Y lo controla esto un privado? Todo. Y nosotros creemos, porque como los privados son buenos y todo lo privado es bueno y todo lo estatal es malo, nosotros le decimos muchas gracias por decirnos. Entonces estamos hablando de muchos, muchos miles de millones de dólares. Entonces, esto es un poquito lo que se está discutiendo ahora. FIPCA, volviendo, quizás invertí un poco el orden en cómo me lo preguntaste, arrancó hace rato, esto explotó ahora en la opinión pública y, bueno, el presidente de nuestra fundación que es Julio César Urien, es un teniente de Fragata retirado, también militante popular en los 70 de Montoneros, ha tenido una visión estratégica con respecto a esto porque ya en el 2009 FIPCA, teniendo su veloz de la San Martignana, empezó a recorrer lo que está el río Paraná y a llevar a los sectores populares a conocer el río. O sea, tenés ciudades enteras que están de frente al río y no hay una cultura de utilizar nuestros recursos, nuestros ríos, el literal marítimo, no existen. Los puertos patagónicos están prácticamente muertos. Entonces, se empezó con esta tarea y se navegó desde Misiones todo el río Paraná y todo el litoral marítimo argentino hasta Ushuaia y en tres oportunidades se ingresó al único puesto que hay de la Armada en la isla de los Estados. O sea, realmente se hizo una militancia en el lugar, sería el territorio, en el agua, con presencia. Entonces, lo que caracteriza a CIPCA justamente es ir a esos lugares a los que se trata de generar una toma de conciencia, a los que se trata de difundir, a los que se trata de hacer que la gente realmente se apropie de lo que es la soberanía, porque la soberanía es nuestra libertad y autodeterminación y se caracteriza por ir y generar un hecho político en el lugar. O sea, va y pone el cuerpo. Contanos un poquito, Vickimo, qué travesuras hicieron en el lago escondido. Bueno, pobre Lewis, este, en el 2015 nosotros perdemos nuestro maravilloso instrumento que es la San Martíniana, una tormenta volviendo justamente desde la isla de los estados. A Ushuaia se pierde una tormenta y la corriente se la lleva a las Islas Marvinas. La San Martíniana evidentemente tiene una carga genética al barco, así que se fue solito para allá. Solo. Lo capturaron los ingleses, estuvo un año en reclamos y cuestiones burocráticas hasta que reconocen que es nuestra. Se va a buscar, se lo logra traer casi remando y a partir de ahí estuvo por supuesto todo el macrismo sin presupuesto y tirada en Puerto Deseado. Ahora, hace un par de semanas la acaban de desembarcar en Tandanor donde se la va a reparar para que pueda oler el agua. El tema es que nos encontramos con 2015. No sé si se acuerdan que la nata pegaba y pegaba con el barco de la Cámpora. Sí, sí, sí. Ah, bueno, ese era nuestro barco que no era de la Cámpora. Ese velero era la San Martíniana, nuestro velero. La cuestión es que nos quedamos sin nuestra herramienta y Julito, que tiene mucha energía, o sea, lejos de quedarse derrotado, se pasa al territorio, digamos, salimos del agua y nos metemos en la tierra. Entonces, la fundación y el espacio y el espacio que promovemos más abierto se llama Agrupamientos San Martínianos, que sería la articulación entre los espacios políticos para hacer acciones concretas y puntuales, nos ponemos a ver qué problema se puede abordar con respecto y que tenga que ver con esta soberanía. Y vos podés buscar por todo el país en distintos lugares y distintas cosas y en el lago escondido se vulnera todo lo que se pueda vulnerar con respecto a la soberanía de un país y está todo sintetizado en ese lugar. O sea, todas las cuestiones negativas que puedas encontrar sobre el control soberano de un espacio, todo se vulnera en el lago escondido. Es más allá del personaje, no estamos hablando de un inglés nacionalizado norteamericano pero que vive en una isla que es un paraíso fiscal, una cloaca fiscal, que tiene un aeropuerto propio del otro lado, se ha pegado al océano atlántico a 200 metros de la plaza, tiene un aeropuerto que es más grande que Aeroparque, propio, sin control del Estado, que tiene el lago escondido 13.000 hectáreas que limitan directamente con Chile. O sea, vos te paras en el lago escondido propiedad de Lewis, tirás una piedra y cae en Chile. O sea, nuestra frontera es en inglés que limita con Chile, lo cual es ilegal, porque se dan dos cuestiones con el tema del lago escondido. Por un lado, es una compra fraudulenta, porque no puede un extranjero tener un territorio a menos de 150 kilómetros de la frontera. Es una cuestión indiscutible, punto. O sea, es así de fácil. El tipo lo compra a través de testaferros que crean una empresa ficticia argentina que compra de esas tierras y después el inglés compra la empresa. Entonces, cuando se hace el pasaje de acciones con los bienes, se queda con todo lo que venía adentro, misteriosamente, con el lago escondido también. Entonces, eso es por un lado. Pero por otro lado, si llegara a ser legal, si el lago escondido no estuviera en una zona de frontera, etcétera, los lagos son públicos. Seguro, lo que te iba a preguntar, si yo quiero al lago escondido hoy, ¿por dónde tengo que ir para acceder? No, no puede ser. Sí, a ver, no puedo decir. Vos tenés tres accesos al lago escondido. Tenés el camino de montaña, que es lo que ellos reconocen como el camino público y te dicen vayan por ahí. Tardás una semana en ir y volver. En ir y volver, en el literal, no sé, uno se ríe porque no, vos querés ir y querés volver, te das una semana. Siete días para ir y volver. Te lo digo porque es responsable de organizar la columna justamente que va por la montaña, así que lo conozco de tal dedillo y toda la movida. Después tenés el camino privado de él, que ese nadie se lo discute, es un camino que él construyó que sale desde la ruta 40 y que te lleva hasta la mansión. Y después tenés lo que la justicia, no nosotros, que somos surdos, trozcos, cubanos, iraníes, etcétera, etcétera, lo que la justicia ya dijo, que tiene que habilitarse como camino público y lo más interesante de todo esto es que esa discusión ya finalizó, o sea, cumplió todas las etapas que pueda haber, las 750 mil apelaciones, recursos de queja, protestas, hacer puchero, todo lo que se pueda hacer jurídicamente se acabó, o sea, no hay más pasos jurídicos y dijeron que se tiene que abrir el camino de Tacuifi que está en una tranquera justo en un paraje que hay un pequeño pueblito que se llama El Foyel, ahí hay una tranquera puesta, había una tranquera, ahora ha evolucionado, desde que hicimos la marcha nosotros construyeron cámaras de seguridad, unas torres de vigilancia, ahora pusieron unos caños de metal como de 3 metros de altura que parecen la entrada de un castillo, antes había una tranquera nada más, ese debería ser el camino público de Tacuifi para llegar al lago que de hecho existía antes de que compre el inglés en el 96, después el inglés compra, se llega al río Foyel cuando uno baja por ahí donde había un puente, después de que compra el inglés el puente no está más, saquen sus conclusiones, así que el puente voló y el río pasó de tener 40 centímetros por profundidad a 2 metros donde estaba el puente, así que es un fenómeno extraño de la geología que algún día lo tendrán que estudiar, entonces ese debería ser el camino, ahora vos querés ir al lago o te vas por la montaña lo cual es práctico, según ellos es imposible, según ellos no, según todos es imposible porque te exigen encima desde el último lugar donde vos podés acampar que vayas y vuelvas en el día que no se puede pernoctar en el lago y eso es imposible porque no dan los tiempos no dan los tiempos para ir hasta el lago estar 2 horas para descansar y volver y si no ellos mismos te lo dicen les podés pedir permisos a ellos llamás, sacás un turno y ellos te entran por el camino privado no por el que dice la ley entras por el camino privado te llevan te hacen una especie como de tour y te sacan o sea le tenés que pedir permiso al inglés para ir a la costa del lago argentino de un lago argentino nacido al lago argentino se va a confundir con el que está en Santa Cruz para ir a la costa del lago escondido que es Argentina lo cual es inadmisible para nosotros es inadmisible así que así es que se inicia en el 2017 el tema este de hacer las marchas al lago tenemos otras marchas tenemos que hacer la fundación a distintos lugares y estamos proyectando la pandemia nos tiene muy muy inmovilizados pero no es el único lugar nosotros nos caracterizamos por eso ir al lugar donde hay un problema y pacíficamente ir respetando todas las leyes que ya de por sí estamos con nuestra constitución liberal nuestras leyes liberales y nuestros jueces liberales este incluso con todas sus reglas tampoco están conformes este dentro de todo ese marco que ellos de todo ese reglamento que ellos armar hacemos acciones reivindicatorias en lugares donde hay una violación flagrante de a la soberanía argentina quiere decir que en el lago escondido no solamente no se respeta el acceso público sino tampoco el camino de cirga no lo puedes rodear al lago nada tengo para cuatro programas para contarte calcula que ya hicimos cinco marchas yo he estado en todas y las organizé con unos compañeros así que ahí el camino de cirga ellos no lo reconocen o sea fíjate lo importante que es la relación de fuerzas porque cada marcha fue distinta la primera marcha fuimos y volvimos por la montaña veinte y pico de compañeros organizados pero primera marcha todo lo que la primera vez no sale como después la segunda marcha fue exclusivamente por el camino de TACUIFI intervino la justicia nos dio la razón nos tuvieron que dejar pasar la tercera marcha fue de vuelta solo por el camino de TACUIFI ellos nos pidieron negociar y arreglamos de común acuerdo cuántos íbamos a entrar y entramos por el camino de TACUIFI no por el de ellos yo creo que no sé aspiraban a desactivarnos con el tema del permiso para entrar y del común acuerdo el tema es que la cuarta marcha ya fuimos con doble columna una por TACUIFI y una por la montaña haciendo una especie de pinza sobre el lago ellos tienen el lago es como un choricito este o este en la cabecera que hay en el este tiene la mansión Lewis en la cabecera que hay en el oeste hay una cabaña infernal que es cuatro veces la casa de cualquiera de nosotros o más es a donde se llega cuando uno va por el camino montaña entonces se fue por el camino de TACUIFI y el camino de montaña con un kayak de cada lado porque en el medio del lago hay una islita muy pequeñita que nosotros dijimos bueno este año vamos a ir y vamos a llegar a esa isla remando y la vamos a bautizar la isla de los patriotas los que estaban por TACUIFI no pudieron entrar porque hubo dilaciones legales la policía juega del lado de ellos los fiscales juegan del lado de ellos todos juegan del lado de ellos son los dueños de la provincia y los que vamos por montaña llegamos llegamos a la un y pico de la madrugada del día que estaba planificado muy emocionante tenemos un video hermoso de esa marcha cuando llegamos cantando el himno y nos reciben con policía guardia privada etcétera etcétera de noche con unos reflectores y nos fuerzan a acampar en un lugar lleno de ramas pinches basura estaba lleno de basura es un lugar que dicen cuidar lleno de basura tenemos fotos videos de todo y nos fuerzan a acampar en un lugar donde ni siquiera se podían meter las cartas y con declive o sea incómodo bueno se acampó ahí éramos 22 ellos seguramente con algunas cositas debajo de los ponchos en caso de que la cosa se pusiera fulera no se tiró de la cuerda acampamos ahí al día siguiente armamos nuestra calle y salieron remando un compañero y una compañera para ir a la isla la cosa es que después de rodearlos con una lancha durante varios minutos y amenazarlos directamente los embistieron con la lancha los dieron vuelta los dejaron un rato largo en el agua que casi se congelan y después los sacaron y los tiraron a la orilla y los afanaron todo un dron teléfono satelital celulares el equipo de montaña todo lo que llevaban ellos dos era por la cuarta marcha ahí se generó un revuelo muy grande venusia intentó asesinato etcétera y bueno los tipos capaz volvieron a errar en sus mediciones creyendo que con eso iban a desactivar porque habíamos sido con dos kayaks nosotros uno de cada lado se llevaba así que en febrero del 2020 que fue la quinta marcha volvimos con cuatro kayaks y esta vez en vez de acampar en ese reducto que nos dejaron ya llegamos con un gobierno popular recién asumido acampamos donde íbamos a acampar antes que hay todo pastito desayunamos en un quincho techadito que no sé que desayunan los paisanos lewis obviamente ahí no pero en un quincho que tenemos la foto con todas las banderas de las agrupaciones desayunamos ahí acampamos en el pastito hermoso cortado perfectamente todo dentro de la ley dentro del camino de cívrica los metros que se tienen desde la máxima crecida se remó con los cuatro kayaks a la isla y ya que estábamos se remó hasta enfrente de la mansión y se acampó enfrente de la mansión y después se volvió porque hubo mucha violencia en el camino de tacuifi los reventaron a piedrazos ellos cargaron gente de barrios populares del bolsón por dos mil pesos por cabeza y los llevaron a reprimir se armó una buena batalla hay unos videos importantísimos con una compañera la ingeniera Alejandra Porta Tadino que también está todo el día hablando hoy por hoy esto del canal Magdalena con fractura de cráneo se armó una batadora importante y esa fue la quinta marcha y la pandemia nos desactivó la sexta que hasta mediados de diciembre la veníamos activando y de paso ya que estos tipos obviamente están escuchando desde esto hasta todo vayan sabiendo ya para la próxima marcha tenemos 14 kayaks y posiblemente vayamos comprando más así que es para que para que vean que es por una cuestión de responsabilidad sanitaria que no se hizo la última sino que van a seguir habiendo marcha mientras siga habiendo ahí una una violación a nuestra soberanía seguro seguro Alejandro bueno re interesante lo que contás sobre el lado escondido yo más o menos sobre la historia pero quería que que la cuentes porque realmente es una una gesta soberana y bueno para cerrar te quería preguntar qué va a pasar con el tema de la concesión que se vence ahora el movimiento del ministro etcétera como para ver que si se va a extender si se va a prorrogar no sé cómo lo ven ustedes ¿sí? a ver vemos lo mismo que fue son distintas hay distintos momentos y hay distintas cuestiones en este momento se ha logrado una victoria parcial con respecto a la instalación del Canal Magdalena el Canal Magdalena ya no se discute debería ser un hecho salvo que se intenten no sabemos quién determinadas dilaciones está incluso en el decreto 949 que es el que todos estamos diciendo que hay que derogar existe ya el presupuesto incluso fijado y los estudios de impacto ambiental etcétera etcétera para que el Canal Magdalena se haga así que por un lado está esto con lo que hay que avanzar eso ya es una victoria antes se negaba el Canal Magdalena lo que faltó decir del río Paraná es que después de que un barco argentino viene navegando todo el río Paraná y pasa por Rosario etcétera etcétera cuando se llega al río de la Plata para poder salir al mar tenemos que pasar por Uruguay claro esto es algo que si uno lo piensa es un delirio como lo ha dicho el ingeniero Teta Manty hay países que han ido a la guerra por esto nosotros lo cedimos lo cedimos pacíficamente es más Macri se tomó un avión y fue a Montevideo a pedir disculpas por no haberlo hecho antes así de triste un barco de la armada para un barco militar por ejemplo que viene navegando desde Ushuaia para entrar a Puerto Buenos Aires se tiene que desviar hacia el este entrar por el canal de Punta Indio después de que los uruguayos nos den permiso ¿se entiende? o sea nosotros estamos cortados en nuestras líneas de navegación no podemos salir al mar y tenemos 5500 kilómetros de mar o sea es un delirio totalmente estamos comiendo ya un pedacito de la tanda pero el compañero Claudio del Río que está en línea ¿estás Claudio por ahí? Sí, sí escuchando atentamente la verdad que me encanta me parece maravilloso la experiencia de estos compañeros ¿no? y este y entre otras sesiones ¿no? a mí me venían un montón de fotografías una de ellas en el marco de lo que es la soberanía ¿no? argentina una de ellas que es muy reciente que estuvo circulando en las redes era de esa ciudad nocturna que se veía a través de distintos barcos destinos fuera de las 200 millas marinas ¿no? por lo cual se planteaba que en algún punto no era ilegal pero se estaba esperando una gran cantidad de recursos naturales y de pesca nuestra ¿no? ¿qué mirada tenés al respecto de eso? bueno es ilegal hoy y por hoy vos te acercás a cerca de 10 o 15 millas antes de las 200 que es el límite legal por ejemplo a pescar en Canadá y te sacan a cañonazos de hecho se está planteando que existe una extensión de control y amortiguación entre los 200 y los 250 millas porque esta flota se corre un par de millitas para adentro durante la noche y aparte nosotros prácticamente no tenemos lo cual es otro delirio nosotros debemos tener una poderosísima armada para poder hacer un ejercicio efectivo de nuestro mar así que esta antinomia fuerzas armadas pueblo que también es una cuestión generada que hay que revertir nosotros tenemos que tener el control efectivo sobre nuestro territorio los que perdieron 75 mil millones de dólares en licencia de pesca entre el 2003 y el 2015 ¿sabes cuántos comedores le damos pescado y las proteínas y el omega y todo el cuanto con 75 mil millones de dólares hacemos el país de vuelta salvo que tengas el gobierno de Macri que se lo lleva a Panamá pero en el caso nuestro haríamos el país de vuelta con 75 mil millones de dólares entonces esto hay que controlarlo y es una debacle que los que están más metidos en el tema ecológico a nosotros nos interesa por supuesto es una de las razones del ser de la fundación no es solo lo que pescan es la forma en que se pesca porque ahí están los famosos barcos que hacen esta pesca de arrastre que aparentemente lo que queda en el fondo marino es más o menos parecido a lo que quedaba cuando demostraban las fotos de los incendios en el Amazonas los tipos sueltan unas pesadísimas cadenas que van con unas pesas hasta el fondo marino o sea se frenan contra el fondo y empiezan a navegar y arrasan con todo lo que hay o sea levantan todo levantan todo no queda nada corales piedra vida vegetal animal todo suben todo de ese todo no les sirve ni el 5% y todo el resto lo tiran como basura vuelve al fondo muerto y destruido y para regenerarse no tiene que ir al tiempo que lleva eso es lo que están haciendo y nuestra plataforma continental que al final en este mundo las bendiciones terminan siendo desgracias uno ve la historia de los países petroleros todos sus desarrollados espero que revertamos eso con el litio que viene a ser el próximo sorteo de petróleo tenemos una plataforma continental muy baja lo cual hace que haya una riqueza ectícola impresionante y por eso vienen todos a pescar acá y lo están barriendo como si fuera con un rastrillo no queda nada por donde pasan no solo se levantan todos sino que matan el que viene atrás no chau desapareció es terrible y la respuesta es ridícula porque vos tenés hoy por ejemplo un barco que lo agarran con las 2-3 lanchas a remo que debe tener la prefectura armada para controlar lo llegan a lograr capturar lo llevan hasta el puerto y por ejemplo tiene una carga de 20 millones de dólares en la bodega la cual no se decomisa le ponen una multa de 2 millones de pesos y lo sueltan me parece que es más que rentable seguir delinquiendo si yo voy a robar me afanan en la casa un millón de pesos y a mí me agarra la policía no me saca el millón y me cobra 5 mil pesos de multa sigo afanando es casi una invitación es una invitación afanar seguro Alejandro bueno te agradecemos muchísimo tu paso por pateando barrios y te vamos a volver a molestar en un par de semanas a ver qué es lo que pasó con el tema de la en la hidrogría mira lo que seguramente va a pasar y hay que controlarlo para que no se disipe con el tiempo te digo muy rápido porque ya están con la tanda me dijiste va a haber seguramente una postergación una prórroga corta porque no se alcanzan a hacer todos los estudios por una licitación general y lo que hay que hacer es lo que está pasando esto de abajo hacia arriba como tienen que ser las cosas por presión popular esto está pensando estar en boca de todos bueno hay que seguir o sea que lo que están haciendo ustedes hay que replicarlo como hace Mempo que toda la semana clava un artículo en Paginados bueno hay que lograr que sepa por todos lados la gente tiene que saber qué es esto tiene que dar explicaciones el dirigente que cuando se defina esto no esté del lado de los intereses nacionales tenemos que hacer que los tipos se den cuenta que van a tener que contestar preguntas si esto sale para un lado que no es beneficio de un país que está arrasado entonces eso es lo que tiene que pasar estos meses tienen que ser para juntar fuerza y para seguir difundiendo cuando salga la verdadera disposición esto tiene que caer para el Estado eso es lo que vamos a hacer vamos a tratar de darle mucha manija a este tema y de estar comprometidos con esto así que vamos a estar molestándote en otro momento para que nos cuentes cómo va el tema y cómo van las negociaciones y la presión popular cómo lo organizamos te mandamos un abrazo muy grande pasó por nuestro programa Pateando Barrios Alejandro Meyer alias el vikingo más conocido como ¿no? gracias Alejandro hasta luego gracias a ustedes hasta luego gracias a todos gracias a todos gracias a todos Gracias por ver el video.